Las nueces del Brasil son las semillas comestibles del árbol Bertoletti excelsa, nativo de Sudamérica, que puede encontrarse en los bosques amazónicos. Son ricas en ácidos grasos esenciales y proteínas vegetales. Pueden ayudar a reducir la hipertensión, regular la tiroides y mantener sano el cerebro. Sin embargo hay que tener cuidado con su porcentaje de selenio y posibles reacciones alérgicas. La nuez de Brasil, también conocida como nuez amazónica o castaña de Brasil, es un fruto seco que proviene de un árbol nativo de la región amazónica de América del Sur. Estas nueces son pequeñas, de forma redondeada y están cubiertas por una cascara dura. La nuez de Brasil es reconocida por ser una excelente fuente de selenio, un mineral esencial para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo. El selenio es un poderoso antioxidante que ayuda a proteger nuestras células del daño oxidativo y a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Este mineral desempeña un papel crucial en la producción de enzimas antioxidantes, lo cual contribuye a mantener nuestra piel saludable, el cabello fuerte y las uñas en buen estado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el selenio es un nutriente que debemos consumir en cantidades adecuadas, ya que tanto la deficiencia como el exceso pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Por lo tanto, es recomendable obtener selenio de fuentes diversas y equilibradas en nuestra dieta. Además del selenio, las nueces de Brasil también son una buena fuente de otros nutrientes esenciales, como proteínas, grasas saludables, fibra, magnesio y vitamina E. Estos nutrientes contribuyen al mantenimiento de la salud cardiovascular, la regulación del tránsito intestinal y la función adecuada del sistema nervioso. Si bien las nueces de Brasil son una opción nutritiva y saludable, es importante recordar que son bastante calóricas debido a su contenido de grasas, por lo tanto se recomienda consumirlas con moderación como parte de una dieta equilibrada y variada. Cuando compres nueces de Brasil, asegúrate de elegir aquellas que estén frescas y en buen estado. Busca aquellas que tengan una cáscara dura y sin grietas ni signos de deterioro. Es recomendable comprarlas en pequeñas cantidades, ya que su contenido de grasas saludables puede hacer que se pongan rancias y se almacenan durante demasiado tiempo.